Buenos días, el día de hoy daremos continuidad a lo que es las operaciones de matrices y el día de hoy pues vamos a dar a conocer lo que es la multiplicación de matrices. Para iniciar la multiplicación, acuérdense que dijimos en un vídeo anterior que las matrices eran un conjunto ordenado tanto de números ordenados en forma de fila y de columna. Aquí para hacer directamente, y tenemos dos propiedades, lo que es la propiedad prácticamente de lo que es A más B, es igual a B más A, y teníamos la otra propiedad de que A por B es completamente diferente a decir B por A. Bien, pues hoy vamos a aplicar qué es la multiplicación, cómo se aplica, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado al momento de multiplicar elemento con elemento y aún más con respecto a los signos, y en función de eso, pues desarrollaré. Entonces supongamos que tenemos las siguientes dos matrices sencillas. A es igual a 1, 2, 3, 4. Y B es igual a 3, menos 1, 2, menos 2, 2, menos 2. Entonces nosotros lo que queremos hallar es la multiplicación de A por B. Esto es lo que queremos hallar. Bien, entonces, ¿cómo procedemos? Procedemos de la siguiente manera. Nosotros tenemos que multiplicar, en este caso, los elementos de esta columna, perdón, fila, con los elementos de esta columna, ¿sí? Entonces, iniciamos. A por B es igual. Decimos, 1 por 3, 1 por 3, ¿verdad? Más, más 2 por 2. ¿Sí? O sea, 1 por 3, más 2 por 2. Ajá. Continuamos esto. Continuamos con esta misma fila, pero ahora con esta, con esta columna. ¿Y cómo sería? Sería 2 por menos 1, sería 2, en este caso. A ver, ya va a hacerse. Aquí. Esta por esta, esta por esta. Sería 1 por menos 1, 2 más 2 por menos 2. ¿Sí? Ahora, me voy con esta. Ahora, me voy con esta. Me voy ahora con esta fila. Sería qué? Esta fila con esta columna. Sería 3 por 3, más 4 por 2. 3 por 3, más 4 por 2. Y, aquí en este sería, esta fila, por esta columna, sería 3 por menos 1, más 4 por menos 2. Tenemos 3 por menos 1, 4 por menos 2. ¿Bien? Ah, nosotros sabemos que esta matriz es de orden 2 por 2. Y esta matriz es también de orden 2 por 2. ¿Bien? Entonces, ¿Qué decimos? Decimos aquí. Es igual. 3 por 1, 3. Más 2 por 2, 4. Aquí. 3 por 3, 9. Más 4 por 2, 8. 1 por menos 1, menos 1, menos 1. Más por menos, da menos. 2 por 2, 4. 1. Menos 1 por 3, sería menos 3. Más por menos, da menos. 4 por 2, 8. Ay, ¿cómo me queda esto? 3 más 4, 7. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Sería, menos 1, menos 4, sería menos 5. 9 más 8, sería 17. Y signos iguales se suman de igual forma. Sería 8, menos 8, menos 3, quedaría menos 11. ¿Bien? Entonces, esta es la matriz, ¿verdad? La matriz A por B. ¿Qué nosotros podemos comprobar? ¿O qué deducimos? Automáticamente, cuando tengamos nosotros las matrices, dependiendo del orden, nosotros automáticamente podemos directamente evidenciar cuál es la matriz que corresponde. Entonces, en función de eso, directamente podemos decir que si nosotros tenemos este numerito de la primera matriz y este numerito de la segunda matriz, ¿verdad? Se puede decir que hay solución. ¿Sí? Si son iguales estos dos numeritos, ¿sí? Nosotros tenemos solución. Y la matriz va a ser compuesta por otra matriz que tiene el siguiente orden. Y de por sí, esta matriz tiene el siguiente orden. Dos por dos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la regla fundamental? Hay una regla. Que para poder multiplicar dos matrices es necesario que el número de columnas de la primera matriz sea igual al número de filas de la segunda matriz. El número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. ¿Bien? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Entonces, supongamos. Vamos a hacerlo así de la siguiente manera. Supongamos el siguiente ejemplo. Tenemos A es igual a lo siguiente. Cinco, tres, menos cuatro, menos dos. Y tenemos ocho ocho, menos uno, cero, y menos tres. Y tenemos la segunda matriz que está compuesta por la siguiente. Sería uno, cuatro, cero, menos cinco, tres, siete, cero, menos nueve, cinco, 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 uno, y menos cuatro. Entonces, si identificamos el orden de esta matriz es dos columnas y cuatro filas. Dos columnas por cuatro filas. ¿Sí? Y si identificamos aquí el orden de este sería una, dos, tres, cuatro, cuatro, por una, dos, tres, tres columnas. Entonces, si nosotros identificamos que este numerito es igual a este, quiere decir que se puede resolver la multiplicación de estas dos matrices. ¿Ok? Y que el resultado de esa matriz es una matriz de orden dos por tres. ¿Ok? Bien. Esa es una de las tantas reglas. Entonces, si es un resultado de dos por tres, yo voy a tener una matriz resultante de la siguiente manera. ¿Sí? Sería dos columnas. Entonces sería R1, 1, R, R3, R2, 1, R2, 2, y R 2, 3. ¿Sí? O sea, al yo multiplicar, al yo hacer esta multiplicación A por B, voy a tener una resultante donde es dos filas por tres columnas. Y así automáticamente yo puedo resolver cualquier multiplicación de matriz. Entonces, vamos a ver un ejercicio rápidamente con respecto a eso. Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a ver. ¿Cómo quedaría con respecto a eso? Entonces, vamos a desarrollar y empezamos. Hay que tener mucho cuidado, acuérdese que con los signos. Entonces, empezamos. sería A por B y empiezo. Eh, cinco por uno. ¿Bien? Eh, cinco por uno. En ese caso. voy. Más tres por menos cinco más menos cuatro por cero más menos dos menos dos por cinco menos dos por cinco. Bien. Este es uno. Este es el primero del evento. Ok. Acuérdese que son varios. Ajá. Voy con el siguiente. Sería cinco cinco por cuatro más tres por tres menos sería menos cuatro por menos nueve y sería menos dos más menos dos por uno. ¿Bien? Y el otro sería cinco, ¿verdad? Cinco por cero más tres por siete menos cuatro por cinco y sería menos dos más menos dos por menos cuatro. ¿Bien? Ok. Vámonos con este. Sería ocho por uno más más menos uno por menos cinco más cero por cero más menos tres por cinco. ¿Bien? De igual forma este sería ocho ocho por cuatro más menos uno por tres más cero por menos nueve y menos tres más menos tres por uno. Y aquí con la última columna esta fila con la última columna sería ocho por cero sí directamente menos uno más menos uno por siete cero cero por cinco y más menos tres por menos cuatro. Listo. Entonces resolvemos. Aquí quedaría esto cuatro por cero. Aquí cinco por una cinco más por menos da menos sería tres por cinco menos quince ¿Verdad? Y aquí quedaría menos dos por cinco serían diez diez negativos. ¿Bien? Entonces aquí vamos a ver a por b es igual tenemos cinco por una sería cinco menos signos iguales serían menos veinticinco. Vamos a colocarlo así y reduciendo. Aquí sería cinco por cuatro veinte tres por tres nueve más por menos da menos nueve por cuatro menos treinta y seis y aquí dos por una dos menos dos quedaría entonces ¿Cuánto? Ahí quedaría nueve ¿Verdad? Y veintinueve veintinueve vamos a colocarlo de una vez veintinueve sería treinta y ocho menos treinta y ocho menos treinta y ocho ¿Sí? Treinta y seis más a ver menos por menos da más aquí es menos por menos fila con los signos aquí mire cinco cuatro veinte tres por tres nueve menos por menos nada más treinta y seis aquí treinta y seis y aquí sí sería negativo entonces aquí sería veinte eh serían veinte treinta y seis treinta y nueve veinte treinta cincuenta y nueve sesenta sesenta y seis ¿Bien? entonces aquí tú 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 ajá entonces aquí quedaría veinte más nueve ¿Verdad? más treinta y seis serían cincuenta y seis voy a colocarlo así cincuenta y seis más nueve menos dos ok aquí quedaría cero aquí quedaría siete por tres veintiuna cuatro este es cuatro ¿verdad? cuatro por cinco menos veinte aquí quedaría menos una cuatro por dos ocho ocho menos por menos da más ocho aquí quedaría ocho menos una menos una quedaría siete pero aquí más por menos da menos aquí siete por tres veintiuna aquí el negativo ok entonces aquí vamos a colocar aquí sería cero más veintiuna menos veinte menos veinte menos ocho ok aquí quedaría cero ocho por una ocho ocho positivo más por menos da más más sería cinco y menos por más da menos sería tres por cinco quince entonces quedaría negativo ocho más cinco menos quince ajá y el otro aquí quedaría aquí cero ocho por cuatro cuatro treinta y dos menos tres quedaría treinta y dos menos tres y aquí quedaría aquí es menos tres y aquí es uno ok entonces se daría quedaría negativo entonces quedaría menos tres menos tres y aquí cero siete por una siete menos siete cero aquí cero entonces sería menos siete menos por menos da más más positivo cuatro por tres doce quedaría menos siete ¿sí? ajá menos siete menos doce ¿sí? menos ajá menos tres tres quedaría menos tres y cuatro positivo aquí era cuatro positivos muchachos bien ok creo que me equivoqué ahí a ver cuatro positivos era ahí uno cinco cero uno cinco ajá menos cuatro aquí era positivo muchachos entonces ya vamos a hacer bien bien esto aquí bien sería cuatro sería menos tres cuatro ¿sí? ya vamos a colocar negativo cuatro pero lo podemos hacer a ver quedaría aquí este bien aquí este quedaría aquí menos este entonces sería cero se devolveré veintiuno veinte menos por menos da más quedaría positivo aquí ok ocho bien ahí este tú ¿ves? y aquí quedaría ocho entonces aquí menos por menos da más sería doce menos siete sería cinco positivos aquí quedaría cinco positivos cinco positivos entonces aquí automáticamente ¿cuánto me queda? aquí me queda automáticamente menos veinte aquí me queda sesenta y tres sesenta y tres ¿sí? bien aquí me queda uno positivo más ocho quedaría nueve nueve aquí me quedaría ocho más cinco ¿bien? menos quince y esta menos dos aquí treinta y dos menos seis automáticamente queda veintiséis y aquí quedaría cinco ¿bien? y este es el resultado tienen que tener mucho cuidado mucho cuidado con los signos ¿ok? mucho cuidado aquí con los signos ¿bien? por supuesto al momento de ir multiplicando pues ir reduciendo para que quede el resultado final entonces aquí quedaría a por b entonces quedaría menos veinte quedaría sesenta y tres aquí quedaría nueve aquí quedaría menos dos veintiséis tres y cinco y esta es el resultado de la matriz de esto como nos dimos cuenta ¿verdad? es una matriz y lo podemos comprobar de dos filas de orden dos por tres me daría de dos filas por tres columnas ¿ok? bien mucho cuidado con lo de los signos es muy importante que utilicen paréntesis ¿verdad? ir multiplicando ir reduciendo poco a poco para que no vayan a tener ningún tipo de problema ok vamos a dejar un ejercicio para que ustedes lo comprueben lo realicen hallar la multiplicación ¿de quién? entonces tenemos las siguientes matrices A es igual a menos dos tres menos cinco uno cero seis ¿bien? y tenemos la matriz B sería uno menos cinco cero ok menos ocho nueve y dos nueve y dos entonces vamos allá ya sabemos automáticamente y comprobamos si se puede ejecutar la multiplicación sabemos que este es de orden dos uno dos tres sería tres por dos y este es de orden uno dos dos por tres si este numerito es igual a este numerito se puede ejecutar directamente la multiplicación ok y en otras palabras el resultado con la matriz vamos a obtener una matriz y les voy a dejar aquí de una vez los resultados la matriz resultante vamos a colocarla con R va a quedar de qué manera va a quedar esa D orden tres por tres les dejo aquí los resultados y comprobamos después la resultante es menos veintiséis treinta y siete seis menos trece treinta y cuatro dos treinta y cuatro dos cuarenta y ocho menos cincuenta y cuatro y menos doce menos cincuenta y cuatro y menos doce ok bien entonces este es la resultante de la multiplicación A por B ok entonces comprobarán y esto lo plantearán directamente en lo que es la plataforma vamos a ver rápidamente lo que es la igualdad de las matrices bien igualdad de las matrices igualdad igualdad de las matrices entonces se tiene que A es igual a B y tiene que tener dos condiciones una condición es que tienen el mismo tamaño y la segunda condición es que sus elementos en la misma posición son iguales sus elementos en la misma posición posición son iguales ok bien entonces se cumplen esas dos condiciones entonces supongamos que tengamos la matriz esta es M por N es igual a B lo que denominaríamos M por N bien filas e igual a columna entonces en este caso si nosotros ponemos el siguiente ejemplo el ejemplo número 1 supongamos que tenemos la siguiente matriz tenemos 1 3 4 5 6 7 5 6 y 7 y tenemos 1 3 5 1 3 5 5 6 y 7 1 es igual a 1 3 igual a 3 4 es igual a 5 y automáticamente aquí decimos que son diferentes no es igual la matriz A a la matriz B ok ¿por qué? porque no se está cumpliendo con la condición número 2 que sus elementos de la misma posición son iguales sus elementos cada uno de estos son los elementos entonces no son iguales ok pero nosotros queremos hacer un ejercicio entonces supongamos hallar la siguiente ok vamos a hallar lo siguiente ejercicio número 2 ejercicio número 2 ok tenemos hallar las hallar las constantes A B y C tal que las matrices entonces tenemos A 2 B 2 B 3 C 5 ok 4 5 0 y 2 va a ser igual a quién a 5 2 3 3 4 5 y 4 0 2 si decimos automáticamente que que estas son iguales y tienen el mismo tamaño y que sus elementos si que sus elementos o sea este elemento va a ser igual a este elemento este elemento va a ser igual a este elemento este elemento va a ser igual a este elemento al decir que vamos a hallar las constantes automáticamente tenemos que A me vale ¿cuánto? 5 ¿bien? que B me vale ¿cuánto? me vale es igual a 3 ¿bien? y que C es igual ¿a qué elemento? a 4 ¿bien? entonces allí automáticamente ya hallamos las constantes de lo que equivale ¿por qué? porque estamos diciendo que esta matriz es igual a esta matriz ¿bien? vamos a hallar rápidamente otro ejercicio ejercicio número 3 entonces decimos allá ejercicio número 3 ejercicio número 3 hallar el valor de A B C D E y F tal que se dé la igualdad tal que se dé la igualdad de las dos matrices que estamos que vamos a presentar entonces tenemos 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 2A 2A menos 2 3E 3E menos 1 perdón 3E 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 más 1 aquí sería 2 aquí sería 2B aquí sería F aquí sería 5 2 2 2 perdón sería A menos 2C A menos D y 5 y y tenemos que la otra matriz es 0 4 0 4 2 0 4 2 4 0 5 4 0 5 y 4 1 4 1 5 bien ok entonces nos están pidiendo los valores hallar todos estos valores A B C D E y S a las dos condiciones que sea el mismo tamaño la matriz si es el mismo tamaño por supuesto ¿por qué? porque sería de orden esta es 3x3 y esta también es de orden 3x3 y que cada uno de los elementos van a ser igual entonces empezamos nosotros ¿qué? igualando entonces tenemos aquí 2A empezamos aquí vamos a colocar aquí 2A 2A menos 2 es igual a 0 de aquí despejamos ¿qué? de aquí despejamos A entonces decimos 2A es igual a 2 decimos A es igual a 2 entre 2 es igual a que A es igual a 1 tenemos ya hallado el valor de A nos vamos con la siguiente sería 3E 3E más 1 es igual a 4 y despejamos E decimos 3E es igual a 4 menos 1 3E es igual 4 menos 1 sería 3 E es igual a 1 E vale 1 ya tenemos A y ya tenemos E nos vamos con el siguiente donde haya incónditos tenemos el siguiente que es 2B es igual a 4 decimos despejamos B B es igual a 4 este que está multiplicando a B pasa a dividir o sea que B es igual 4 entre 2 2 tenemos hallado B tenemos hallado B ok F en este caso F es igual a 0 automáticamente no hay que nada despejar F es igual a 0 ya lo tenemos aquí aquí tenemos 2A perdón A menos 2C es igual a 4 despejamos tenemos el valor de A si A vale 1 entonces sería 1 menos 4 es igual a 12 bien entonces aquí el valor sería 1 menos 4 sería menos 3 es igual a 12 y despejamos C que es igual a menos 3 medios ok menos 3 medios tenemos A menos D entonces aquí A menos D es igual a 1 despejamos aquí A pero A lo conocemos A vale 1 menos D es igual a 1 despejamos aquí D este cambio para allá negativo y este para acá de negativo pasa positivo y este que está positivo pasa negativo entonces quedaría 1 menos 1 es igual a D en otras palabras D es igual 1 menos 1 0 ah entonces tenemos los valores de C D y F y culminamos directamente con este ejercicio por supuesto donde se cumpla de que la igualdad de las matrices ¿verdad? y tener el mismo número de posiciones en este caso el mismo orden ¿ok? bien listo por aquí cualquier duda cualquier inquietud lo plantearán en la plataforma ¿ok? hasta una próxima oportunidad no sé que haya planteado esto ¿verdad? este cualquier duda inquietud lo consultarán en la plataforma estaremos atentas a cualquier duda y nos veremos en una próxima oportunidad gracias a